El nuevo billete de 50 pesos es una locura. Muchos mexicanos han quedado maravillados por su diseño morado e ilustraciones del ajolote y la fundación de México Tenochtitlan. Tanto es el amor que el ajolopeso es motivo de enmarque. En redes sociales los usuarios han mostrado que su billete de 50 pesos vivirá para la posteridad, en un marco o porta de trato. Hay quienes solo enmarcan un billete y otros afortunados que han conseguido dos y logran mostrar sus dos caras. Por supuesto no falta quienes ven mala tendencia y piden que se gaste el dinero para que circule y todos puedan ver el ajolopeso en vivo. Pero ¿por qué tanto revuelo por un billete de 50 pesos? La realidad es que todos los billetes de la familia J del Banco de México tienen su atractivo y algunos son vendidos por mucho más dinero del que representan. Pero el de 50 ha logrado posicionar al enfío mexicano en peligro de extinción para su protección.